¡Hola! Llegó el fin de semana y seguramente tenés muchas ganas de salir y divertirte con familiares y amigos. La mejor manera de encontrar qué hacer es mirar este programa. Hoy tenemos dos propuestas muy diferentes entre sí y además una cartelera de tiempo libre súper completa. Así que en los próximos 30 minutos, presta atención. Arranca Salí. Los mareados cumplen 20 años interpretando temas del cancionero popular uruguayo y latinoamericano. Hoy en Salí nos cuentan cómo decidieron festejarlo con un gran show en el solito. ¡Ay, si Shakespeare se levanta! es una obra escrita por Leonardo Pachella y Fabricio Esperanza que lleva a la espectadora atrás del escenario para ver los enredos y líos de un elenco lleno de problemas. La obra está en el Teatro del Notariado. Estuvimos con parte de su elenco. Además, te mostramos otras opciones para que salgas en la semana en nuestra cartelera de tiempo libre. Noche, nubes de hielo, cielo que no se asoma Hay un largo viento que deja todo en movimiento Luces, oscuras luces Mesa, voces que hablan Y un trago amargo que brilla al fondo desde el hondo En la cantina en pleno invierno es carnaval Estamos con Pablo Riquero y Emiliano Muñoz de Los Mareados, que cumplen 20 años. ¿Cómo fue que en aquel entonces decidieron juntarse? Bueno, yo más que nada entré ya en un grupo que ya tenía un año, un año y medio. Me incorporé en el año 93. El grupo creo que arrancó en el 92 o el 91, si no recuerdo mal. Bueno, hace 20 años que estamos en esto y no es fácil porque para que se mantenga un grupo durante 20 años te puedes imaginar que pasan muchísimas cosas, de las lindas y de las otras, pero bueno la base de esto es que hay una amistad muy grande entre gente que nos conocemos obviamente más de 20 años y bueno, hacemos lo que nos gusta y decidimos seguir y ahora festejar los 20 años con un solís. La idea fue que teníamos ganas de seguir cantando después del carnaval y vamos de repente en un boliche, o sea, todos muy... ¿A Gran 7? Sí, sí, también por la Gran 7 también, que arranca... Sí, sí, está bien, también lo que dice Pablo, arranca por la Gran 7 el grupo y después la idea era seguir después del carnaval cantando y de repente juntas en un boliche y... La verdad que la excusa era para ir a tomar una cerveza, así arrancó en la onda del grupo. Y tal, como sonaba y como nos gustaba lo que hacíamos, decidimos seguir y armar el grupo, ¿no? Y la gente, el público tiene como una necesidad de seguir el carnaval más allá de febrero, ¿no? Porque ahora ha habido como un desarrollo tanto de solistas como de grupos. Sí, claro, se consume, aparte porque nos gusta la gente que está en la marea ahora también, que es el carnaval, entonces con esa necesidad después de consumir carnaval de seguir escuchando música que tiene que ver con el carnaval, y gente que está en el carnaval, que hace otras cosas también, que no tiene que ver solo con la burla, ¿no? Porque en Los Colos Mariados cantamos canciones que son tangos a veces, que son, o sea, el estilo también son burdeados, pero son canciones y hay canciones que no tienen que ver con la burla. Entonces está bueno que se vinculen todo eso y se vinculen. Pero el carnaval, bueno, con la música. Noche, nube de hielo. Cielo que no se asoma y un largo viento que deja todo en movimiento. De luces por las luces. Reza, voces que hablan y un trago amargo que pilla el fondo desde lo hondo. Y en la cantera en pleno invierno es carnaval. Con puras luces, voces que hablan y nada más. El frío duele y en la cantina es carnaval. Con tu mamá fuera que se entreverá en el venta más. Y en la cantina en pleno invierno es carnaval. Con puras luces, voces que hablan y nada más. Con tu mamá fuera que se entreverá en el venta más. El frío duele y en la cantina es carnaval. En estos 20 años ha cambiado un poco la formación de Los Mareados? Si, es muy poco, la verdad que es muy poco porque este es un grupo resolvio, ahora hace poquito entró Pablo y hace un año Si, hace ya un tiempito, hace un tiempo Y entró también Federico Glisso, hubo un cambio ahí, yo entré por Leitney Peraza El Fe entró a hacer una suplencia de Rafa, de Rafael Brussone cuando estaba en Venezuela Y después cuando volvió Rafa obviamente ya quedó, ha cumplido el grupo y ya sonó más de grupo Pero ha tenido pocos cambios en estos 20 años Siendo tantos, como se ponen de acuerdo en elegir el repertorio y además están componiendo canciones nuevas? Si, hay un grupo de trabajo ahí, por lo general la cabeza de creadores es el Flaco Lamoye Que ha hecho muchas canciones, de repente después nosotros aportamos, Pablo ahora trajo una canción que forma parte del último disco Yo he hecho algunas cosas también, pero... Claro, es como, en composición en realidad esta de Flaco... Si, si... No, si, nosotros... Se arma los ensayos también, la cuestión de llevar los temas ahí, todo eso tiene toda una mística también, es importantísimo Cómo presentar el tema del ensayo, armarlo, lo vamos cantando, este... Y bueno, pero son composiciones de... Bueno, de la Molle, de la Molle... Si, 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 tenemos nuestro grupo creativo Obviamente que también hay algunas canciones que tomamos de otros artistas Que también está bueno Claro, las versiones Si, las versiones Conocidas Estas canciones nuevas van a estar ahora en el Teatro Solís Si, el disco por completo Y después algunos temas, obviamente recorriéndolas son los 20 años, no? Este... O sea, van a haber muchos temas Hora y media espectáculo, más o menos dos horas Es la primera vez que los Molleados van a estar en el Solís Y van a grabar un DVD para registrarlo Si, se va a grabar un DVD, este... Recorriendo los 20 años de nuestra carrera Para que quede plasmado, obviamente Y la gente lo pueda disfrutar ¿Cómo querrían invitar a la gente a que se acerque a ver este espectáculo por los 20 años? Nada, que le decimos que, bueno, que vamos a estar ahí el 14 de noviembre Y que los esperamos para que nos acompañen Que disfruten de esa noche muy especial para nosotros Que es importante que estén ahí, nada más que eso Muy bien, si, va a ser muy bonito Va a ser un encuentro aparte con mucha gente Que estuvo en el entorno de los 20 años también De los Molleados y que va a estar acompañando Y las entradas están en red de ustedes Así que es muy bien, nos esperamos Antes de ir a la pausa te acercamos a algunas propuestas de la cartelera de Tiempo Libre Art Futura invita a que la gente experimente lo último en arte vinculado a la tecnología Art Futura es un evento de corte futurista Que tiene como objetivo explorar las ideas y proyectos más importantes Que surgen dentro del diseño de interacción, los videojuegos o la animación digital Y que explora con curiosidad las diversas formas en las que el arte y la tecnología se fusionan Es la filosofía de Art Futura Traer artistas internacionales, combinarlos con los artistas nacionales Para potenciarlos, jerarquizarlos E incluso poder después que salgan dentro de la vida del propio Art Futura Los artistas nacionales La edición 2012 cuenta con la participación de artistas destacados internacionalmente Como Paul Friedlander y Theo Hansen Friedlander busca desde hace dos décadas Diferentes procedimientos para hacer de la luz Una materia maleable y flexible Que pueda adquirir forma y volumen Theo Hansen Theo Hansen por su parte Trabaja en la creación de lo que llama una nueva naturaleza Que existe en forma de esqueletos hechos de una especie de tubos Que con el viento cobran vida Trabaja en construcción material de vida Just como proteína Trabaja en construcción material de vida Just como proteína Trabajar de hacer cualquier cosa de este tipo humana Y entonces se convierte en cualquier tipo de animales Que podían caminar Y estos animales que no tienen que comer Y los animales que no tienen que comer Y los animales que no tienen el resto Pero son animales Sam blinkan Trabajar de retirar las muentes Ante 2 Albeso Y después tenemos todos los colectivos nacionales que la propuesta es muy variada, es muy divertida, es muy lúdica. Hay que interactuar con la tecnología desde un punto de vista práctico que promete un desafío bastante interesante para mover esa dinámica. Juan Manuel, ¿cómo es que funciona tu obra? Bueno, esta obra se llama Cabletone y es un dispositivo que lo que hace es que cuando dos personas se conectan a estos terminales, que están conectados a un circuito y se tocan la piel, como ahora, se generan diferentes tipos de sonidos, dependiendo de la combinación de terminales que haya. Esta obra lo que busca un poco es generar que la tecnología junte físicamente a los humanos, no solo virtualmente, sino es como un encare hacia la integración. Nuestra cultura es digital, es la premisa sobre la que los pensadores, artistas y visitantes reflexionarán este año. Montevideo será parte de este movimiento rupturista que se desarrollará del 7 al 17 de noviembre en el Museo de las Migraciones, de 12 a 20 horas, y vos estás invitado a formar parte. ¡Animate! ¡Salí! Ya volvemos con Masali.